Asambleísta Patricio Donoso. Muchas gracias, presidente. Supongo que ya se me escucha. Le escuchamos, asambleísta. Buenas noches. Buenas noches, presidente. Muchísimas gracias. Este proyecto contempla tipificación de varios delitos relacionados con la contratación pública, que son de exclusiva competencia del Código Orgánico Integral Penal, por cierto. Sin embargo, y usted, presidente Solózano, es testigo, pues es parte, al igual que yo, de la Comisión del Régimen Económico. También incluyen varias disposiciones reformatorias de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que podría haber contradicciones, sin duda alguna. Por eso es que, y lo dijo el asambleísta José Serrano, intervino en el primer debate y además remití por escrito mis observaciones. Y una de esas hacía referencia a que sería bueno, en el plano de la transversalidad, el conversar con la comisión que usted, presidente Solózano y yo, pertenecemos, la Comisión del Régimen Económico. No se lo hizo, pero la ley es buena y, por supuesto, la estamos apoyando. Es evidente que esta ley va en franca lucha, que no es total, por supuesto, que no se le va a lograr 100%, ni mucho menos, contra la corrupción y los corruptos. Y me alegra sobremanera que ciertos tópicos de los cuales yo hablé, tanto en el primer debate como en la expresión que por escrito remití a la Comisión de Justicia, se hayan tomado en cuenta. Tal vez lo más importante, el hecho inherente al Estado o estados de excepción o emergencia, que de cuando en cuando el gobierno de turno, este o cualquier otro, emite cuando hay un terremoto, cuando hay una erupción de un volcán, cuando hay en el sector agropecuario una sequía o existen inundaciones. Y viene el consabido decreto de Estado de Emergencia. Y se hacen pingües negocios. Aprovechando el Estado de Emergencia, pues se hacen contratos sin pasar por procesos licitatorios. Yo propuse en su momento, y es bueno que se lo haya acogido, que esto sea un agravante, un agravante, artículo 270. Artículo 270. Porque también vienen, y esto es importante mencionar, los famosos contratos complementarios. Sobreprecio en el contrato inicial y súper, hiper sobreprecios. Porque se hace el apuro y ya no hay el menor control en los contratos complementarios. Y examinen ustedes y analicen el pasado reciente, y así sucedió a través de los perversos contratos complementarios. En estados de emergencia, en estados de excepción, se hicieron pingües y miserables negocios. Es bueno que se regrese al informe previo de Contraloría, sobre todo en los temas precontractuales, como lo dijo el presidente de la Comisión, José Solano. En los procedimientos precontractuales, o procesos precontractuales, así llamados. Y ese informe es absolutamente necesario. Siempre lo dijimos, siempre lo dije. Y me alegro que esté inmerso en este proyecto de ley. Proyecto de ley que además, y lo voy a decir con absoluta franqueza, tiene que ser aprobado no solamente porque así lo pide el Fondo Monetario Internacional, sino porque lo pedimos los ecuatorianos. Porque pedimos que el testaferrismo, que de sumo es un delito, pero que sea atacado como agravante. Y esta es una petición expresa que la hago al presidente de la Comisión de Justicia, como ponente de la ley. El testaferrismo tiene que ser un agravante en las penas que tenga el delincuente principal, no el testaferro, el delincuente principal, aquel que utilizó a un testaferro para poner a su nombre bienes de dudosa procedencia y que hay que extinguir su dominio, sin duda alguna. Ya vendrá aquello. Pero por lo pronto, sin duda alguna, que tiene que ser un agravante súper importante en el castigo, inclusive en el número de años de pena, el testaferrismo. Porque el presidente y colegas legisladores, a nadie escapará de su criterio el hecho de que el Ecuador vive un verdadero carnaval, un festival del testaferrismo, un carnaval del testaferrismo. Y pido que el ponente, una vez que termine este debate, y pruebe a la votación, incorpore algo referente al agravante que debería constituir el perverso y miserable testaferro en contra del delincuente principal, en contra del delincuente originario, por así llamarlo de alguna manera. No estoy muy de acuerdo, pero me someto a la mayoría en cuanto al artículo 630 inherente a la suspensión de la pena. No voy a hacer mayor reflexión, no estoy muy de acuerdo, pero nadie es dueño de la verdad y, por supuesto, yo peor. Está bien que se aborde el peculado privado. Está bien que en el artículo 581, número 1, se hable de que la fiscalía debe actuar cuando hay indicios serios del delito. Pero aquí algo transversal, presidente y colegas legisladores, hay que dotar a la fiscalía de mayor presupuesto. La fiscal general de la Nación claramente nos decía hace algunas semanas ya que hay una falta de por lo menos 500 fiscales a nivel nacional. Ese es un tema que debemos abordarlo posteriormente. La obstrucción de la justicia. El presidente de la Comisión de Justicia, José Serrano, habló bastante y bien, por supuesto, con respecto a la obstrucción de la justicia. ¿Qué significa esto? Amenazas, intimidación a los testigos y testimonios. Y eso se castiga y hay que castigar con severidad. Lo que se denomina el provecho inmaterial también. Reconocimientos y unas cuantas actitudes sinvergüenzas con respecto a ese provecho inmaterial. Se habla de la ilusión en los procesos precontractuales. Me parece que son de seis meses a 20 años la penalización según los montos. Héctor Muñoz decía me parece que en este debate o en el anterior que no es lo mismo robar un dólar a robar un millón de dólares. Ambos son delitos, pero por supuesto sí hay una diferencia si es que queremos ser honestos con nuestra conciencia. No estoy de acuerdo en que la prohibición de por vida sea solamente el castigo a aquellos que han delinquido. La prohibición de por vida de ser funcionarios públicos sino de ejercer y contratar porque es muy sabido que se pasan estos bivarachos a otra denominación de orden social y siguen haciendo los dos tontos y siguen contratando con el Estado a través de diferentes nombres de empresas que se las hacen a una velocidad impresionante. Por lo tanto pido señor Ponete que se incorpore también el tema inherente a la contratación o la prohibición de contratación de por vida. Otro tema importante es que la penalización debe ser y también debe llegar a quienes reciben y obedecen órdenes también son culpables. No debe ser si queremos luchar contra la corrupción de los corruptos pretexto de que esta orden me la dieron y por ahí en casos pretéritos que hemos examinado los ecuatorianos vemos que hay algunos que dicen esto se me dijo esto se me ordenó son culpables de hecho no son de acuerdo a la ley pero tiene que su penalización ser mal agravada. propongo que se cambie la palabra disolución por extinción de personería jurídica en el tema que hablé hace 30 segundos en el tema de no poder contratar con empresas esas y nuevas por lo tanto hay que cambiar la palabra disolución por extinción me parece que es en el artículo 320 presidente de la comisión otro tema importante es que hay que garantizar la protección del denunciante hay que garantizar la protección del denunciante porque por ahora se protege al delincuente y esa es una perversidad es algo que no podemos aceptar finalmente presidente y colegas legisladores debo hacer mención a la investigación compleja que hace referencia al artículo 14 del proyecto de ley que a su vez hace referencia del 594 del código orgánico integral penal el tema inherente a la investigación completa el temor que tengo es que se pueda se puedan empezar a diluir delitos se empiecen a ocultar se empiecen a entregar a los testapelos se empiecen a legitimar en forma perversa ciertos delitos y es que esa investigación compleja dura mucho me parece que el proyecto hablaba de de 360 días es decir de un año retéricamente estaba en 90 días que enric cucarón ya hizo mención a ese tema y con eso creo que concluyo mi intervención presidente y colegas legisladores diciéndoles que esta ley tiene que ser aprobada y ojalá por unanimidad y no porque lo dice el fondo monetario lo decimos los ecuatorianos lo decimos los honestos lo decimos aquellos que esperamos combatir a la corrupción de forma tal que aquellos corruptos no solamente estén presos no solamente estén fugados no solamente estén sentenciados sino que también devuelvan los robados y finalmente no podemos esperar que el cáncer haga metástasis para atacarlo por eso es que estoy de acuerdo con todo el sistema de prevención y por supuesto aquí el informe de contraloría es preventivo a que ese cáncer pueda llegar a serlo como metástasis porque hemos sido lentos en la aplicación de la justicia cuando la justicia tarda deja de ser justicia señor presidente colegas legisladores que la justicia no solamente no solamente que la justicia que la justicia no solamente